Vamos a quedar de pronto sin agua, pero mire que ya ella explicó muy bien que es muy retirado de los nacimientos. Se va a utilizar menos del 1% del caudal del río Cauca, es decir, es como poner 100 vasitos de agua y usted de uno coge menos de la mitad. Y no se va a utilizar ni mercurio para este proyecto, o sea, no se va a contaminar el agua. Y este agua que se tome se va a recircular, recircular y un 20% se va a devolver tratada el agua. Entonces, en mejores condiciones inclusive de lo que la tomamos del río Cauca.